Se agudiza la crisis institucional de entidades públicas en la Alcaldía de Medellín. A las renuncias en EPM y en Ruta N, esta mañana se sumó la de una importante miembro de la Agencia de Educación Superior de la Alcaldía. Andrés Noreña, ¿de quién se trata? Andrés, televidentes, muy buenas tardes. Se trata de Azucena Restrepo, quien es presidenta ejecutiva de ProAntioquia, una reconocida fundación de empresarios aquí en el departamento de Antioquia, quien además ya había presentado su renuncia la noche anterior a la Junta Directiva de Ruta N. Se profundiza así esta crisis institucional en la Alcaldía de Medellín, en algunas instituciones o entidades públicas de la Alcaldía de Medellín. Mientras tanto, el alcalde ha dicho en la mañana de hoy que en la tarde del día de hoy se conocerán los nuevos nombres que ocuparán las vacantes tanto en la Junta Administrativa de Empresas Públicas de Medellín como de Ruta N. La renuncia de Azucena Restrepo, presidente de ProAntioquia a la Junta Directiva de Sapiencia, es un coletazo de la crisis institucional en entidades como EPM y Ruta N. Su dimisión profundiza aún más el distanciamiento entre el sector empresarial antioqueño con el alcalde de Medellín. La anterior decisión se adopta en virtud de las recientes manifestaciones y decisiones adoptadas por la Alcaldía de Medellín bajo su administración en asuntos que retan el buen gobierno de las instituciones oficiales. Carlos Felipe Londoño, rector de la Universidad EI, quien anoche renunció a la Junta Directiva de Ruta N, aseguró que la actual coyuntura en EPM, Ruta N y Sapiencia responden a lo mismo. El elemento conductor es el desconocimiento por parte de la Alcaldía a las juntas directivas. Y aquí es donde el mensaje queda de preocupación, de una ruptura que se está dando en ese comportamiento empresarial, en ese respeto a lo que se ha construido durante muchos años. David Suárez, exsecretario general de EPM, explicó por qué, a pesar de los estatutos, las juntas directivas tienen que ser tenidas en cuenta por el presidente de las mismas. Existe un acuerdo de gobernabilidad que existe entre la Alcaldía como dueño y la empresa, existe un código de buen gobierno y existe un reglamento interno de la Junta que hacen que la gobernabilidad en EPM siempre sea una cosa con mucho rigor técnico, rigor jurídico, rigor financiero. Sectores políticos desestimaron las renuncias y apoyaron las decisiones del alcalde Quinteros. Han venido renunciando a las juntas de Ruta N, de Sapiencia, de EPM, donde estaban hombres y mujeres de alta calidad y de grandes valores éticos. Pero también hay más antioqueños que pueden seguir acompañando al alcalde Daniel en esta gesta de defensa por la transparencia de lo público. Entre tanto, el alcalde de Medellín, a través de su cuenta de Twitter, informó que esta tarde nombrará nuevas juntas directivas. Sobre todo para el caso de la Junta Directiva de EPM se han barajado distintos nombres, incluso de exmandatarios, departamentales, dirigentes políticos, dirigentes liberales, entre otras personalidades. Pero esto solo se conocerá hasta la tarde cuando el alcalde Daniel Quintero anuncie los nombres de quienes ocuparán esas ocho vacantes en empresas públicas de Medellín y las restantes también en Ruta N. Entre tanto, también se conocieron reacciones, en este caso de Asofondos, quien manifestó también su preocupación por la renuncia masiva de la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín. Información desde la capital de Antioquia. Andrés Noreña, Noticias Caracol.